...de Día Elisa, modalidad danza paraguaya proyección y por grupo que se volvieron a creer en dos. Nombre de la obra, Niangomaleteña de Paraguay, participante número 20 de la ciudad de Día Elisa. Nombre de la obra, Niangomaleteña de Paraguay, participante número 20 de la ciudad de Día Elisa. Nombre de la obra, Niangomaleteña de Paraguay, participante número 20 de la ciudad de Día Elisa. Nombre de la obra, Niangomaleteña de Paraguay. Nombre de la obra, Niangomaleteña de Paraguay, participante número 20 de la ciudad de Día Elisa. Nombre de la obra, Niangomaleteña de Paraguay, participante número 20 de la ciudad de Día Elisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!